¡Hola, hola! Fernando Paloma con ustedes, junto a Mario Alberto el Matador Kempe, se viene un partidazo. ¿Qué tal, Fernando? Sí, realmente un partido muy emocionante. Y bueno, Mario, ¿qué esperar para el partido de hoy? Es cierto, es un amistoso, pero ambos técnicos, ambos equipos requieren también de presentar una idea del juego. Sí, demostrar algo de todo lo que han ensayado durante estos días. Esperemos, esperemos ver un buen experimento. Sin duda alguna afectará el resultado del partido, porque Cristiano Ronaldo siempre está. Hay que recordárselo a la gente, que no por casualidad tiene 29 goles, es el goleador, y tranquilo, que todavía sigue teniendo apetito. Ahí están los titulares para el conjunto merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Hoy han optado por un 4-3-3, con los extremos bastante abiertos, intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea, que quieran pisar juntamente el área rival. ¡Cristiano! ¡Vaya chonfle que le metió la pelota! ¡Vaya chonfle que le metió la pelota! ¡Ha estado sensacional el arquero! Y al final de todo, tiro de esquina. ¡Cristiano! ¡Y entra! ¡Gol! 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 Y esta puede ser! Se abre el paso y puede ser una oportunidad. ¡Formidable la comba! Se arma y le pega. ¡Brillente el arquero! Le da vuelta y vuelta el balón Para el tiro de esquina Lo quiere acomodar bien